Bienvenidos aquí a la sesión del martes internacional del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Yo quería agradecer esta oportunidad al colegio y a la colaboración también con Marta de esta invitación. Mi nombre es Martina Claus y soy la representante de la Feria de Múnich para España. Entre las ferias que nosotros representamos aquí y atendemos a todos los clientes es la Feria Bau, la feria más importante actualmente a nivel mundial de materiales, sistemas y soluciones para la construcción. Y yo creo que antes de que empiece a entrar en detalle y comentar temas, yo creo que una imagen da más que mil palabras. Quería pasaros una pequeña película que se rodó durante la anterior feria Bau para que se hagan una idea de la plataforma. ¡Gracias! 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 la idea de venir a la feira la idea de la feira la idea de la feira aufgabe ist es dafür zu sorgen dass klimaschonend energieeffizient gebaut wird und viele viele hervorragende ansätze gibt es hier auf der baumesse ¡Gracias! 東!!! 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 東!! 東!! 東!!! 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 東!! 東!!! 東!! Ich wünsche mir das mehr Vertisc 쓰igen, welche Kraft es bedeutet. lo que significa, lo que son seis días de innovación, de poder para el futuro, que todos entienden que si la estima y la estima, que es automáticamente una conjunción de vida. Bueno, esto ha sido en imágenes la feria, para que se dieran un poco una impresión. BAU es una feria que existe desde hace muchos años, es el 20º certamen que se celebrará el año que viene. Es decir, ya llevamos 40 años, es una feria muy grande que cubre una superficie de unos 180.000 metros cuadrados, donde exponen habitualmente alrededor de 2.000 empresas a nivel muy internacional. Es una feria que está siempre agotada de espacio, siempre tenemos lista de espera, debido a que no hay más pabellones, la verdad es que no podemos crecer mucho, intentamos crecer a nivel internacional y en cada edición crece la internacionalidad. Ahora estamos con un 25% y visitantes profesionales acuden habitualmente unos 235.000 visitantes. Entonces, creemos que es una feria muy interesante también para los arquitectos catalanes, evidentemente, y españoles en general. Y para enseñarles un poquito también, intentamos ser no solo una plataforma que muestra mucha innovación, en materiales y sistemas, también con nuestra campaña de promoción. Se intenta estar cerca de nuevos diseños y de la naturaleza, utilizando unas imágenes algo diferentes que lo que se suelen ver para ferias de construcción. Pues aquí un poco una muestra de la internacionalidad de la feria, también de parte de España. Por suerte hay una participación mayor de expositores, actualmente estamos contando con unas 35 empresas que se han apuntado, es decir, estamos en sexto lugar. Las empresas se dan cuenta que tienen que exportar, tienen que salir, mostrar sus productos ante la competencia y los clientes internacionales para poder estar manteniendo el negocio. La feria está estructurada por materiales en diferentes pabellones, pero también gira alrededor de cuatro bloques temáticos centrales que creo que son interesantes para todo el sector de construcción actualmente, que es la construcción sostenible. Los edificios intergeneracionales, es decir, que sean válidos y aptos tanto para mayores como para jóvenes, que no se tengan que cambiar de alojamiento, digamos, una vez uno se está haciendo mayor. El tema de energía 2.0 se refiere a toda la eficiencia energética que hoy tenemos en cuenta y el desarrollo urbanístico, es decir, hoy día el 50% de los seres humanos vivimos ya en grandes centros urbanísticos. Este desarrollo se prevé que para el 2050 se habrá convertido en el 75%, lo cual requiere unas soluciones muy importantes a nivel arquitectónico. Entonces, pues aquí vemos un poco la distribución, ven que son todos unos pabellones que tienen una ubicación muy práctica para tener accesos. Es un recinto ferial muy moderno, que se inauguró en el 98, son totalmente diáfanos, no tienen barreras, se pueden acceder y orientarse muy fácilmente. Y aquí los productos están expuestos, concentrados, es decir, también se ven evidentemente las aplicaciones, pero la distribución se hace principalmente por materiales y están todos presentes. Lo que no tenemos nada de maquinaria de construcción y de obra pública, pero sí todos los materiales presentes. La feria procura seleccionar todo lo que es innovación en los países participantes. Antes vimos que evidentemente también hay participación de Asia, pero allí lo que se requiere de las empresas es que tengan innovación propia. Es decir, la feria selecciona muy mucho que no vaya a haber empresas de cualquier tipo, sino que realmente presenten innovación y que sean una aportación a nivel arquitectónico y presentación de nuevos materiales. Para que vean la afluencia de diferentes tipos de visitantes profesionales a la feria, verán que el 21% ya son arquitectos, ingenieros, proyectistas. Eso en números reales quiere decir que estamos hablando de 50.000 arquitectos, proyectistas e ingenieros que acuden de más de 40 países a la feria para ver innovación. Pues yo creo que más importante o más interesante para poder internacionalizarse como arquitecto no solo el ver productos y materiales y sistemas nuevos, sino sobre todo también el acudir a foros y exposiciones monográficas que ofrece la feria. Pues hay diferentes temas que todos están presentados o preparados en colaboración entre la feria BAU y diferentes institutos tecnológicos como aquí es el Instituto Fraunhofer. Aquí estamos hablando de la metrópoli del futuro, lo que estábamos hablando del gran crecimiento de las urbes, qué retos hay que tener en cuenta para poder diseñar las nuevas ciudades, como por ejemplo ahora puede ser el caso de Dubái o otras ciudades que crecen de forma increíble y que tienen que tener en cuenta muchas cosas. Y aquí se hablan de todos estos temas, son normalmente unas zonas de exposición de unos 200-300 metros donde al mismo tiempo también se presentan conferencias y explicaciones sobre temas nuevos. El tema Universal Design, es decir, es un requisito clave de los elementos constructivos. Aquí se contempla, gracias a la colaboración del IFT GUSN, que es un instituto tecnológico específicamente para puertas, ventanas y portones, es decir, en el sector de la telefonía móvil y del automóvil, ya sabemos mucho que las empresas fabricantes se preocupan mucho de que todo sea muy fácil de usar, que la gente, para cualquier tipo de gente, no tenga problemas a la hora de utilizar estos productos y aquí toda esta zona especial se dedica a presentar soluciones que sean de fácil uso y manejo para el usuario. Entonces ahí lo muestran mediante sus productos concretos de diferentes oferentes. Uno de los temas, ya lo vimos también, de bloques de interés, es el tema de edificios intergeneracionales. Allí se mostrará una vivienda tipo, que sea apta tanto para gente joven como gente ya mayor, gente con discapacidades, que luego se pueda convertir en un elemento pequeño, grande, es decir, un apartamento como una habitación residencial para gente mayor. Y también, evidentemente, se muestran los materiales aplicados y esta zona específica se ha preparado conjuntamente con la sociedad alemana de gerontología. Pues también una de las temáticas que ya mencionamos antes es el tema sostenibilidad, que hay una sociedad alemana para la construcción sostenible, que aquí también en una zona específica presentan proyectos, diferentes materiales, para poder tomar decisiones a la hora de utilizarlos para realizar una construcción sostenible y conseguir sobre todo también la certificación tan necesaria para poder, por ejemplo, competir en concursos internacionales. Aquí también hay el tema energía, construcción de eficiencia energética, que también se contempla desde diferentes puntos de vista. Aquí colabora otra vez el Instituto Fraunhofer, también con el Ministerio de Tráfico y Construcción. Y cada día de la feria, que dura seis días, está dedicado a otra temática concreta. En BAU, también, evidentemente nosotros somos una plataforma ferial, pero nosotros tenemos que asesorarnos y colaborar con publicaciones del sector arquitectura y de construcción. Esto es un foro que se hace dentro de unos pabellones también, que se colabora concretamente con una revista de arquitectura, que es AIT, que es muy conocida en Alemania. Y entonces allí se presentan debates, mesas redondas, donde participan arquitectos internacionales y se giran alrededor de diferentes temas, como aquí se ve arquitectura y cambio climático, el consumo del mañana, el tema de gestión de salud, como área de negocio global, también el tema de los estadios deportivos, que hoy día es tan importante en los concursos internacionales, de cara a diferentes mundiales y eventos deportivos. Es decir, todos son temas que nosotros creemos de importancia internacional, que mediante mesas redondas se discuten en esta plataforma. Lo mismo que la colaboración con un portal de arquitectura que se llama Detail, que tienen revista técnica, que también tienen diferentes secciones de estudios sobre temas interdisciplinarios del sector de la construcción, que durante todo el año en colaboración con diferentes entidades preparan estos estudios e informes y aquí harán cada día una presentación de otro tipo de estudio que han preparado para darlo a conocer ante los interesados, ya sean proyectistas, ingenieros, arquitectos. Y uno de los foros que nos hace mucha ilusión es este foro que se prepara conjuntamente con la revista o con la editorial Pauzalac, que es en realidad una editorial que se dedica al tema de construcción, pero que también es muy apreciado por los arquitectos, porque aquí, entre otras jornadas, tenemos en la jornada número 6, que va a ser el sábado, estrellas emergentes en mercados emergentes. Aquí, en colaboración con el Colegio de Arquitectas, se ha preparado una convocatoria a arquitectos aquí de Cataluña para que presenten su candidatura, es decir, hemos querido buscar realmente jóvenes arquitectos que tengan ideas, proyectos interesantes para que entren en una selección para ser invitados a una mesa redonda, a estar presentes durante una hora en esa jornada de estrellas emergentes en mercados emergentes para discutir sobre sus propuestas y entonces ahora estamos justamente en la decisión de selección final, es decir, la misma editorial Pauzalac nos ha ayudado a la hora de hacer esta selección y esperamos que en breve saldrá publicada ya la selección realizada y entonces allí saldrán probablemente tres arquitectos jóvenes que podrán acudir a la Feria BAU, estar presente en esta mesa redonda y esperamos que participen en muchas, como oyentes evidentemente, en muchas conferencias, mesas redondas que allí se presentan. Otra jornada que creemos que es interesante es la que se dedica al diseño paramétrico porque allí habrá dos estrellas de la arquitectura mundial que discutirán sobre la utilización de sistemas digitales en la preparación de los bocetos, de los diseños arquitectónicos. Ahí se encontrarán Patrick Sumaja, que es socio del Gabinete de Arquitectura Zaha Hadid, es uno de los arquitectos de renombre en la actualidad y es un defensor absoluto de la utilización de técnicas digitales para la realización de los diseños arquitectónicos. Ha escrito el libro básico más importante al respecto, aparte de otros ensayos. Él estará en el podio con el arquitecto Baliser, el señor Baliser es alemán, es de Stuttgart, tiene unos 45 años, pero él es otra estrella entre los arquitectos mundiales, pero aunque actualmente colabora en el proyecto de Mazda City, es decir, en Abu Dhabi, una de las ciudades libres de CO2, donde proyecta la plaza principal y tiene también un laboratorio para arquitectura visionaria, pues la verdad es que él no está tan convencido al respecto de la utilización de los sistemas digitales para la arquitectura. Y el tercero en el trío será el señor Ben von Berkel, que también estuvo trabajando un tiempo con el Gabinete de Arquitectos Zaha Hadid y él desde luego es una persona muy conservadora respecto al tema de diseño arquitectónico y estos tres se conocen muy bien y la verdad es que les encanta discutir y debatir sobre este tema y cuando se les invitó a los tres de forma individual, la segunda pregunta después de aceptar la invitación fue, bueno, a ver, ¿y los otros dos también estarán allí? ¿Me podré pelear yo en frente de todos los demás sobre nuestro punto de vista, sobre la construcción paramétrica? Y es claro, estarán encantados de estar allí y yo creo que será un tema muy bonito y interesante a nivel de arquitectura internacional, es decir, es para darles un poco ejemplos de todas las conferencias que hay allí, es decir, realmente no es un entorno alemán, sino allí se encuentran muchos arquitectos internacionales y son foros que están ubicados en los mismos pabellones de fácil acceso, de entrar y salir, si me gusta, me quedo, si no salgo y después fácil de acceder a los mismos ponentes para intercambiar alguna opinión a posteriori. Entonces, claro, aparte de estas zonas especiales, también hay un programa destacado de eventos que son en paralelo a la feria, solo hemos querido destacar dos, uno también dirigido a arquitectos jóvenes, es un evento que se creó en PAU 2011, conjuntamente con arquitectos de renombre, como puede ser, por ejemplo, el señor Daniel Liebeskind, que es el segundo a la izquierda. Aquí los jóvenes arquitectos lo que tienen que preparar son conceptos, proyectos, para el tema de ahorro energético para el futuro. Y en el jurado está, por ejemplo, el señor Liebeskind, o François-Hélène Jourdain, Zahadit mismo, Christoph Ingenhofen, y entonces el que convenza de su proyecto a este jurado, luego será invitado por seis meses a hacer unas prácticas en uno de estos gabinetes de arquitectos tan conocidos y de renombre mundial. Creemos que es una oportunidad muy importante. Esta iniciativa se convoca cada vez para BAU, a partir de, bueno, desde el año 2011, y creemos que es una gran oportunidad para arquitectos jóvenes. Otra actividad que creemos interesante y que nos encantaría que acudieran también de parte de Cataluña a arquitectos interesados, es la Noche Blanca de la arquitectura. Se organiza un tour con autobuses, acompañados con estudiantes que hayan terminado la carrera de arquitectura y que acompañen los interesados a los edificios más interesantes y más bonitos a nivel arquitectónico de Múnich, para explicar todo el tema tecnológico, todo lo que quieran saber los arquitectos. Aparte de un evento agradable e interesante, creemos que también es otro punto de encuentro para los arquitectos internacionales para conocerse e intercambiar opiniones. Bueno, yo creo que todos los servicios al visitante, bueno, son temas que nosotros con la oficina les ayudamos, si tienen interés en ir a la feria, hay la opción de inscribirse online, de ver el catálogo online, de bajarse el programa de conferencias online, es un tema que creemos que es muy fácil de hacer y nosotros estamos a su disposición también el tema viajo al alojamiento. Múnich es una ciudad bonita, de fácil acceso, hay como ocho vuelos diarios de Barcelona a Múnich y es un destino turístico que yo pienso es una ciudad que, si no la conocen, también vale la pena un viaje, una visita. Aquí ven nuevamente el recinto ferial, que realmente es muy moderno y tiene todo el confort para el visitante. Les dejo aquí las siete razones de peso que queremos para visitar la feria BAO y la verdad es que yo no me gustaría extenderme mucho más, sino quedar un poco más abierta a preguntas por su parte para conocer un poco el interés particular referente al tema de internacionalización de arquitectos catalanes gracias a nuestra plataforma BAO. Gracias. Gracias. Quedan realizar una pregunta. ¿No? ¿Así? Bueno, así en pequeño. Vale. De que sea la feria demasiado grande, todo. O sea, que están muy bien, pero de alguna manera es que a última vez quieras ir a algo. Bueno, claro. Bueno, yo creo que... Bueno, yo, nosotros, claro, siempre decimos que las... No, no. A ver, el tema que creemos que es muy importante, que eso se lo decimos a cualquier visitante profesional que acuda a una feria, hay que prepararse muy bien la feria. Es decir, está claro que uno no va a ir allí y me pateo 180.000 metros cuadrados, 17 pabellones y luego me caigo agotada. El tema está en decir, a ver, ¿qué soluciones para mi trabajo busco yo concretamente? Y prepararse la feria. Es decir, pues, por ejemplo, yo quiero el tema Green Design o el tema Seguridad o el tema Intergeneracional y entonces me busco los productos, que es decir, aquí los pabellones están evidentemente organizados por materiales, pero también las aplicaciones en el catálogo se pueden seleccionar. Es decir, si yo digo, mira, a mí desde luego solo me interesa el tema sostenible, desde el punto de vista de diferentes materiales, pero entonces prepararse un poco el camino y seleccionar también las conferencias a las que atender. Es decir, nosotros veníamos un poco con la idea, porque claro, cuando Marta nos invitó a participar y aquí dar una pequeña charla, que yo, claro, hace muchos años que llevamos la feria BAO y claro, siempre nos hemos encontrado hace años con la dificultad que BAO se celebra el mismo año que Construmat. Es una feria que aquí tiene un peso impresionante, ha sido una feria muy buena y debido al tema económico ahora, pues claro, ha bajado mucho. No es culpa de la feria, es culpa de la economía, por desgracia. Pero claro, nosotros muchas veces decíamos, a ver, pero realmente cuando se compara el tema de conferencias, el tema de asistencia, desarrollo en BAO, hay muchas conferencias y mucha gente que asiste que aquí no se encuentran. Yo no digo que no debas acudir a ferias de aquí, de Francia, donde sea. Siempre es interesante una plataforma de intercambio, pero nosotros, claro, nos dimos cuenta de que la gente para poder entrar en contacto con otros gabinetes y demás y abrir un poco el horizonte, es muy importante ir a una feria internacional del nivel de BAO, por ejemplo. que hoy por hoy yo creo que con el tema económico más que nunca, es decir, yo he estado hablando con conocidos que tienen aquí gabinetes de arquitectura que son bilingües y dicen, bueno, a ver, ahora el 80% lo trabajamos en Alemania y en Alemania hay déficit de técnicos, de arquitectos. Es decir, la gente aquí, claro, se pueden aventurar a buscar páginas web de gabinetes de arquitectura en Alemania que verán que tienen bolsa de trabajo. Los colegios de arquitectura regionales en Alemania tienen bolsa de trabajo y tienen dificultad de cubrir los puestos. Y yo creo que acudiendo también a una feria, participando en mesas redondas o estando allí, pues el contacto es más personal, más fácil todavía para conseguir una salida, una experiencia internacional a quien le interese. Entonces, claro, de allí venía la idea y evidentemente yo reconozco que las ferias y a mí también me agotan. Son muy grandes, pero claro, yo porque tengo que ir a ver a todo el mundo. Si yo fuera cliente, digamos, profesional, la verdad es que me prepararía mucho mi ruta y digo, bueno, a ver, muy bonito, pero no lo voy a ver. Voy a ver lo que yo busco concretamente y los contactos que yo busco concretamente. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Lo que me interesaba de Bau era más la parte de foros que de comerciar, que está muy bien, pero es más parecida mejor a la de Barcelona. Y entonces, bueno, mi interés era en saber bien el programa de los foros que habría y un poco ya lo ha explicado, pero si podría profundizar un poco más. Bueno, claro, el tema de los foros es también muy amplio, evidentemente. Pues claro, tal como he intentado explicar, es que gira, digamos, han creado cuatro temas concretos alrededor de los cuales los foros, digamos, giran, que es el tema sostenibilidad, el tema de eficiencia energética, el tema intergeneracional, y que es lo que me he dejado, otra cosa. Sí, las ciudades del siglo XXI, exactamente. Entonces, claro, todas estas zonas, los foros, exposiciones monográficas, tienen eso, muestras de sistemas y de materiales, donde claro, se aplican materiales de algunos expositores que están ahí o no, y también hay evidentemente información tecnológica a través de los institutos o entidades que colaboran con estas zonas. Y claro, luego en cuatro pabellones hay foros o conferencias o mesas redondas. Entonces, yo creo que claro, si ahora hay un interés por su parte muy concreto, yo creo que es lo mejor realmente meterse en el programa de conferencias y decir, bueno, a ver, porque ahí también ya están los ponentes, porque igual también dice, bueno, a ver, si ahí habla tal, he de ir, porque sé que me iba a interesar. Entonces, pero claro, los cuatro temas principales que se han elegido para esta edición son los que he mencionado antes, y estos son los temas que se encontrarán ahí mismo. Una mica parlant a nivell general del país, a l'Espanya, ¿hi ha possibilitats per a arquitectes? A part, o sigui, realment està en Múnich i després hi ha possibilitats que els arquitectes ja en tenen prou amb els que tenen o d'altres països tipo d'aquí? Bueno, és lo que intenté decir antes, así un poquito, es decir, según nuestra información, realmente los gabinetes de arquitectura en Alemania actualmente tienen déficit de gente, sobre todo técnicos, pero también directores de gabinete de arquitectura. Evidentemente es un plus hablar alemán, pero para sobre todo los puestos técnicos nos dicen que con un buen nivel de inglés es más que suficiente, y lo que nos han indicado también la suerte es que hoy por hoy los estudios de arquitectura entre España y Alemania están muy homologados, es decir, para colegiarse en un colegio de arquitectura alemán regional en cuatro a seis meses con un trámite realmente bastante sencillo se consigue, es decir, si uno está dispuesto a marcharse a Alemania por una temporada, pues claro, igual empezando con un puesto técnico, haciendo la gestión de la inscripción en el colegio correspondiente, pues después ya habiendo aprendido algo más de alemán allí mismo, pues claro, las oportunidades son amplias y nos han comentado que realmente este arquitecto con el que yo hablé me dijo, mira, es que tengo muchas veces llamadas de compañeros de gabinetes de arquitectura de Alemania que me dicen, oye, no me puedes mandar a alguien, es decir, realmente aquí no cubrimos los puestos. El tema está en que la arquitectura, debido a que el mercado alemán ha funcionado bien, las inversiones se han acelerado, el crecimiento del segmento del sector de construcción ha sido en el 2011 un 4%, todavía hay como dos millones de puestos de trabajo dentro de este sector de la construcción y claro, aunque ahora se prevé que se va a desacelerar un poco, pero claro, hoy por hoy, yo lo sé porque también llevamos una feria de real estate, de inmuebles en Alemania y allí es que Alemania es, bueno, si hace 5 o 6 años nadie hablaba de Alemania porque ahí todo es muy conservador y que el valor no crecía, ahora todo el mundo quiere invertir en valor seguro y de repente suben los precios, sube la inversión en proyectos inmobiliarios y sube la construcción y entonces, claro, se prevén realmente que hay oportunidades y además me dijo eso, que el tema de la homologación del título es muchísimo más fácil como por ejemplo puede ser con Italia o con Suiza porque los estudios, es decir, el título que en alemán es Diplom Ingenieur für Architektur, que es el arquitecto aquí, pues realmente es muy similar, por lo cual no conlleva unas dificultades que puedan impedir el marcharse a Alemania a optar por un puesto por lo cual, pues yo creo que hay oportunidades y evidentemente una plataforma ferial siempre ofrece puntos de encuentro y de conversación para entrar en contacto pero evidentemente quizás sea recomendable mirar algunas cosas antes en internet y decir, pues a ver, este tiene bolsa de trabajo, a ver si allí también participa en alguna mesa redonda y allí aprovecho y lo conozco, es decir, claro, es prepararse un poquito el viaje, evidentemente. Bueno, pues agradezco mucho la atención, espero que alguien se haya animado a visitar BAU el año que viene, el 14 al 19 de enero y para cualquier cosa ahí hemos dejado un poco de material de información y si no estamos a su disposición aquí con nuestro despacho de FIRA Múnich. Gracias. 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 Gracias.